Música Lo que queremos es acercar la cultura a la comunidad y una de las formas de ese acercamiento es llevarlo precisamente donde están las personas, en la calle y lo segundo es que naturalmente son espectáculos gratuitos entendemos que a veces y por la situación económica donde está inserto este país la cultura se ve como un elemento difícil de acceder nosotros queremos exactamente remar en términos contrarios y garantizar que todas las personas, que todos los recaudinos puedan ver una obra de mucha calidad en este caso dos obras, con mucho contenido además porque hay contenido lúdico pero también hay un mensaje de conservación de la especie animal y que puedan disfrutar de espectáculos gratuitos y de mucha calidad le insisto Música tenemos esta historia que es un papá y mamá gorila con su hijito gorila y nos vienen a hablar de lo importante que es cuidar el medio ambiente y cuidar el planeta y el día 6 de enero vamos a estrenar un gran espectáculo que se llama Vinil Bodevil está a cargo de un canadiense que se llama Kid Koala y esta es una fiesta, una fiesta de variedades en la cual él con sus títeres, con sus videos, él es un gran DJ internacional nos va a hacer vivir un momento inolvidable y que mejor que ser la Plaza de los Ceres, un gran simbólico para nuestra ciudad y de ahí salga al mundo lo que está ocurriendo en la región Música 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 Música